Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Juanillos TV Espero estén pasando un feliz miércoles Oigan, nada más para contarles De la película Radical de Eugenio Herbés Quien no la ha visto Quien no la ha visto, vaya a verla Está muy, muy, muy bueno, muy interesante Tiene un mensaje muy hermoso Así que no se la pierdan, en Estados Unidos Acaba de salir, me parece ser que la semana pasada Apenas ayer tuvimos la oportunidad de verla Y una gran película, como siempre Se van a sorprender de la temática que se maneja Y es basada en hechos reales Así que vayan a verla, corran al cine En México, no sé si haya salido Me parece que ya salió primero Y si no, pues en cuanto salga, vayan a verla Se la recomiendo bastante, la mera verdad Y quien vaya a verla o quien ya la vio Pongan aquí en sus comentarios que les pareció Yo de 10 le pongo un 10, la mera verdad Cuídense Suscríbanse con ellos TV Feliz tarde, ánimo, bendiciones